Muy buenos días, gracias por estar aquí. Feliz día de la amistad nuevamente. Les comento brevemente, estoy en el programa Universario Bioética, aquí abajo ya habrán visto que ocupamos todo el ala de aquí, del sótano, se llama el sótano ahí. Y tenemos ahí un programa universitario, de estos programas universitarios, dependiente de rectoría, dependía anteriormente de Humanidades, de la Dirección de Humanidades, ahora depende ya directamente de rectoría. Es un programa que adelanto, vamos a cambiar el nombre como programa universitario de ética y bioética, porque solo bioética no se explica qué hacemos. Pareciera que estamos dedicados a revisar cuestiones bioéticas internacionales y demás, pero queremos incidir también en la ética y concretamente en comités también universitarios. Nuestro quehacer, no tenemos ahorita plazas como tales, pero estamos ocasionalmente tomando alumnos, tenemos alumnos de servicio social, tenemos personal para varias acciones relaciones relacionadas con ética y bioética de la universidad. Y, pues, estamos tratando de crecer, estamos tratando de desarrollarnos. Algún día a lo mejor llegar a hacer una escuela o alguna cosa así, porque la bioética, pues, está permeando muchísimo con el relajamiento de las cuestiones religiosas y demás. Más que nunca se necesita una guía, digamos, mundial, internacional, global, que nos atañe a todos y que todos podamos seguir. En ese sentido, la ética, la bioética son formas de ser y de existir que permiten una inclusión grande y de la población mundial. Entonces, yo creo que esto va a ir muy para arriba a futuro, ¿no? Pero cualquier pregunta adicional que tengan, con mucho gusto se las resuelvo. Estamos aquí. Está la doctora Paulina Rivero Weber, que es bastante conocida de la Facultad de Filosofía, que es quien dirige esto. Y antes dirigía el doctor Jorge Linares, con quien originalmente inicié esta investigación, quien ahora es el director de la Facultad de Filosofía, como todos ustedes saben. Entonces, organizamos esta investigación como parte de un postdoctorado que realicé en los dos años anteriores en el programa, dentro del programa. Y este es el producto de esta investigación, que fui contactado originalmente por esta persona, Rosemary Bernabe, que ella es doctora en bioética y hace investigación desde Holanda y también estuvo en Noruega últimamente, pasó ahora también a Noruega. Ella originalmente, por el nombre de verdad, es filipina. Entonces, tenemos esta investigación y vamos a hacer un poco una revisión de lo que fue lo más importante que se encontró relacionado con esto del ethics dumping, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Hicimos esta encuesta con un personal, ahorita vamos a ver quién, quién es, este es un poco el programa de lo que vamos a ver ahorita. Vamos directamente a la definición, es decir, que esta palabra ethics dumping no se puede traducir, como se puede ver, no hay una traducción para esto. Había una posibilidad muy fea de decirlo en español, que era de posición de prácticas éticas, pero la palabra de posición está muy asociada a otras cosas, entonces quisimos no utilizar. Ethics dumping, entonces, utilizando el concepto original, es exportar en la realización de investigación clínica, prácticas éticas sensibles del tipo de exigencia disminuida y otras ventajas de índole operativa y económica no aceptables en países desarrollados hacia países no desarrollados. Yo soy médico de formación originalmente, hice estudios de una cosa que se llama medicina farmacéutica, trabajé 30 años en la industria farmacéutica y conocí muy bien el movimiento, hice investigación en la industria, desde luego también, y posteriormente recibí más estudios, hice mi maestría en investigación clínica y doctorado en investigación médica. Entonces, por darles un poco el background de mi formación. Entonces, trabajé mucho esto de la investigación clínica. Esta investigación clínica es justamente ese problema que tenemos mundialmente de las farmacéuticas y la ética de las farmacéuticas, que siempre está como que ahí en el filo de la navaja, y todo el mundo atacando y todo el mundo diciendo que esto debiera cambiar y debieran ser más generosos y debieran ser menos agarrados con el dinero, ¿verdad? Todo ello. Entonces, esta investigación clínica es de la que estamos hablando, la investigación con medicamentos, ¿sí? Es decir, la investigación, para llevar al mercado nuevos medicamentos. Y esta investigación mundial tiene un dineral enorme, unos recursos enormes, que se invierten para hacer estos desarrollos y para traer esto a las personas y a los enfermos. Entonces, pues sí, es un asunto ético complejo, digamos, ¿sí? Porque a la vez, porque, bueno, entendemos muy brevemente dicho que el dinero corrompe. Y esa parte del dinero, pues es la que lleva a todas esas prácticas a veces que no debieran ser y que son un poco, pues, contrarias al buen entendimiento, al buen sentir de las personas, pero sobre todo al existir ético de nuestras poblaciones, ¿no? Y de nuestro mundo. Germán. Entonces, ¿quieres pensar en eso, en el contexto, digamos, moderno, con las grandes empresas farmacéuticas? Porque obviamente la misma cosa ha pasado por mil siglos. Lo que quiero decir es que los nazis, los... Pero normalmente era asociado, bueno, sí, entonces asociado con otro país, pero otro grupo. Entonces, tú ibas viendo cómo puedo hacer eso a ellos éticamente, pero no voy a hacerlo a mi propio grupo, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, todo esto partió de esa cuestión no ética de los nazis, justamente, que llevó a los juicios de Nuremberg y llevó al mundo a empezar a explorar cómo podría hacer investigación en humanos, que ese es el otro gran centro de esto, investigación en humanos. ¿Cómo se puede hacer investigación en humanos de una forma apropiada? Y de eso se ha hablado y se ha escrito Ríos de Tinta desde hace más de 70 años ya, desde los juicios de Nuremberg, porque antes de estos juicios, pues la gente investigaba a otros humanos y los destazaba y les hacía y, pues, difícilmente pasaba nada. Hay muchos casos también en el siglo XIX, también y XVIII, donde se revisaban a personas en una forma, pues, no ética, ¿verdad? Y, pues, no se les preguntaba si querían participar, ni mucho menos, sino sencillamente se abusaba de las personas. Entonces, hay esa ética, por un lado, de la investigación, en donde esto está ahora hiperregulado, hipercuidado, aunque aún todavía hay áreas de oportunidad para mejorar y para evitar abusos, porque hay todavía explotación. Y de eso estamos hablando aquí, de que hay explotación hacia el mundo menos desarrollado, o, sí, lo llamaríamos el mundo menos desarrollado, ¿sí? Y este mundo menos desarrollado tiene ahora esa visa de ser explotado, se considera que hay esa explotación, desde luego, por parte de las grandes transnacionales, las grandes empresas, pero sobre todo, pues, se refiere al mundo más desarrollado, ¿sí? Entonces, ese mundo más desarrollado, pues, en un momento dado, está realizando prácticas que son, digamos, en el filo de la ética, en donde hacen cosas que no harían en su casa y las vienen a hacer aquí, ¿sí? Y entonces, se supone que esto, pues, este, no debía ser, desde luego, pero no ha sido todavía puesto en el mapa en una forma adecuada en los últimos años. Concretamente, el Ethics Thumping es un desarrollo original de esta persona que está en Utrecht, que ella organizó esto, y empezamos a hacer la investigación. Desafortunadamente, la Unión Europea no aprobó su proyecto y entonces, este, yo seguía adelante con el proyecto por mi cuenta y nos falta ahorita la contraparte del mundo desarrollado que iba a decir, bueno, pues, sí, que sí estaba a lo mejor cayendo en prácticas indeseables y que habría que hablar y sentarse a la mesa. Por alguna razón, no aprobaron el proyecto, pero, pues, esperamos que suceda a futuro. El caso es que, con esta persona originalmente europea, empezamos a publicar el primer artículo sobre este asunto, Exportation of Ethical Practices to Low and Middle-Income Countries en Biomedical Research. Entonces, esta exportación de prácticas no éticas a países de bajo y mediano ingreso en investigación biomédica. Este lo publicamos en la revista de Bioética y Derecho, una revista de Barcelona. era en español, pero yo ya tenía mi artículo en inglés, entonces, publicamos en esa revista en inglés sin necesidad, pero estuvo muy bien, porque tendrá mucho más difusión, desde luego. Entonces, aquí viene nuevamente, en este resumen, viene explicado nuevamente lo que es esta práctica de estas empresas que hacen investigación clínica en los países menos desarrollados también. Y, entonces, para ver qué hicimos nosotros con este trabajo, en la parte, sobre todo, del... Esto fue el trabajo, digamos, del marco teórico. Este es el marco teórico de nuestra investigación. Y, este tenemos esta parte, perdón, esta parte, sí, que es un desarrollo que hice previamente para validar cuestionarios, o sea, tengo un formato de cuestionario validado con escala de Likert y con tratamiento estadístico completo para validar y para ver que estos cuestionarios estén realmente bien diseñados, no tengamos problemas ahí. Porque a la mera hora, claro, encontramos la respuesta, si no nos damos cuenta, que todo el mundo respondió lo mismo, todos están de acuerdo, o todos están de acuerdo, entonces vemos que está mal formulada la pregunta. Entonces, había que cuidar la parte de las preguntas y nos basamos, entonces, en este mismo trabajo que realicé algunos años antes y, este, aunque lo publiqué hasta el 16, esto se realizó por ahí del 14, este trabajo, que fue mi trabajo doctoral también. Entonces, tendríamos estos objetivos, que era contribuir con la exploración, porque la exploración de esto, sí que no acabé la frase hace rato, la exploración que se trataba de hacer era encontrar ejemplos de estas prácticas no éticas para poder documentar, claro, y poder llevar al foro internacional que estas prácticas se están realizando y es una cuestión que existe y que estamos poniendo en el mapa por primera vez. ¿Sí? Entonces, la idea era entonces contribuir con la exploración a nivel internacional del fenómeno ethics dumping, de la investigación clínica, y el contribuir, además, con el conocimiento en relación con explotación y vulnerabilidad de países en desarrollo. Estos son conceptos muy puntuales, explotación y vulnerabilidad en la ética y son lo que llaman catchwords, palabras clave de las cuestiones éticas. Adicionalmente, explorar este fenómeno a partir de los puntos de vista de profesionistas en comités de ética mexicanos, participantes de la investigación clínica en nuestro país. Entonces, hicimos esta investigación tomando como nuestros sujetos de estudio a los participantes de comités de ética. Es decir, esta investigación que se hace ahora a través de organizaciones de investigación que se llaman CROs, Clinical Research Organization, estas organizaciones hacen la investigación en los países, en México tenemos alrededor de 30 agencias de estas que llegan aquí, arrasan con la investigación, y entonces, estas investigaciones tienen que ser calificadas de acuerdo a los lineamientos internacionales por un comité de ética que decida que decida si la investigación es ética y si está bien diseñada para que se lleve a efecto. Además de controlar a lo largo del estudio que las cosas van bien y al final, pues, dar su veredicto de que las cosas estuvieron adecuadas y bien hechas. Estos comités de ética están entonces en el centro de esta investigación como la parte ética del asunto. Estos comités entonces tienen participantes que frecuentemente son investigadores, son este, es decir, es personal personal calificado, totalmente calificado y que puede o sirve muy bien para estos fines de nuestra encuesta porque ellos conocen mejor que nadie en la investigación, la viven de cerca y saben qué está pasando ahí de primera mano. Y es un grupo no tan pequeño, es un grupo ya más grande, ha de haber unas 700, 700, 800 personas dedicadas a los comités en todo el país y esto entonces permitió hacer la encuesta para encontrar esto que estábamos buscando, esta aguja en el pajar de cuáles son las prácticas de ethics dumping que se están dando que son de conocimiento de personal involucrado en la investigación, metido en la investigación. La pregunta entonces tu estándar de oro entonces sobre si algo es ético es a través de si los comités de ética dicen que es ético para qué grado de variación hay entre ellos es como si quiero saber si mi investigación es buena lo envío a una revista para poder tener tres árbitros que dicen oh qué bueno y tres árbitros que dicen oh qué malo sí y sí es un hecho que si bien se busca una calibración de estos participantes del comité que en cierta forma están calibrados habrá siempre diferencias un más menos que puede ser importante en algunos casos dependiendo del comité porque hay comités este así como que que son quieren ser la definición del comité en los hospitales más importantes por ejemplo de México en nutrición que en un comité que es algo así como el Olimpo este no este revisited no el recreado no pero hay otros comités que pues inclusive algunos han sido cerrados entonces hay una amplia variedad sí hay una amplia variedad entre los diversos comités sí quiero saber específicamente cómo es la formación de un comité o sea qué requerimientos necesitas para tener estar integrando un comité sí claro que sí muy rápidamente tiene que ser multidisciplinario tiene que incluir para la parte ética porque el comité está formado por la parte ética y la parte de investigación en la parte de investigación generalmente son todos médicos porque tienen que ver la parte técnica del protocolo en la parte ética hay una diversidad y tiene que ser multidisciplinario es decir tiene que haber un representante por ejemplo de esa investigación puede ser un voluntario o un enfermo tiene que haber a lo mejor un representante de la religión imperante en la zona sería un religioso habría un jurista ¿sí? un jurista para ver la parte legal habría un puede ser un ama de casa ¿no? la visión digamos imparcial habría un médico habría un psicólogo es decir tiene que ser multidisciplinario y el número de integrantes varía pero es alrededor de seis a ocho integrantes con esta con ese perfil variable digamos de personas conocedoras pero a la vez no necesariamente siempre graduados universitarios pero todos tienen que llevar una formación de la información de que es ética de que es bioética a por lo menos un diplomado o algo así por lo menos una cuestión así es decir se promueve mucho se busca y se empuja mucho para que todos ellos se capaciten en ética y los estándares son los estándares internacionales es decir tenemos así como está la declaración de derechos humanos tenemos declaraciones como la de Helsinki o las guías de SIONS de la asociación de médicos que en un momento dado emiten pautas de cómo computarse de cómo hacer las cosas si quieren ver cómo se hace esto realmente a fondo si revisan SIONS con C Council SIONS SIONS hace toda una disertación sobre cada una de las 30 pautas que contiene este documento y Helsinki pues ese es famosísimo ese investigación pues sí tiene las pautas internacionales importantes pero así se organizaría las pautas que se siguen pues son las pautas internacionales que han derivado de estas investigaciones a partir de todas las transgresiones que se hicieron es decir todos estos problemas que hubo verdad y que hubo muchas transgresiones también en Estados Unidos el famoso Tosky G es un estudio en negros en donde tenían sífilis y pues se les estudió la enfermedad pero sin darles tratamiento cuando las sulfas aparecieron no se las dieron y siguieron estudiándolos hasta los años 70 y en los años 70 alguien dijo oiga pero están estudiando estos señores negros y no les tratamiento entonces fue una transgresión que llevó al informe Belmont y luego a una cosa que se llama el principialismo en bioética que es una de las corrientes importantes de comportamiento médico y comportamiento universal porque al final trascendieron universalmente las pautas de digo los principios de este informe Belmont que se convirtió luego en el principialismo de la bioética pero volviendo aquí esto es un ejemplo como se mandó este cuestionario aquí se ve un pequeño recorte en donde la escala de Likert nos permite cinco respuestas dos en favor una totalmente de acuerdo o de acuerdo otra ni de acuerdo ni en desacuerdo central y dos en desacuerdo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo es decir graduamos la respuesta para que las personas se sientan más confortables al responder y puedan ellos mismos emitir una opinión con más tranquilidad más seguridad si están totalmente de acuerdo o si nada más están de acuerdo algunos quieren hacer esa distinción pero ayuda mucho en los en estos preguntas el el que se haga este una gradación suficientemente amplia a la mera hora a la hora de calificar juntamos generalmente los dos de acuerdo dejamos sola la de acuerdo y desacuerdo y juntamos las dos de desacuerdo y hacemos una estadística con esas tres partes nada más están de acuerdo o están en desacuerdo o están en un punto neutral y las preguntas son formuladas de tal manera que se hace una aseveración es decir no se pone la pregunta valga la redundancia como una pregunta en interrogaciones sino se hace una aseveración en positivo digamos que puede ir en cualquier sentido ¿sí? ¿Pensaron en poner como no sé o no quiero responder o? no es decir suponemos que todo el mundo tiene al final una opinión y querrá expresar esa opinión porque son cuestiones muy claras y muy puntuales sobre las que hablamos es decir no es información sensible es decir ese es el punto ¿no? y teníamos además cuatro preguntas abiertas lo cual hizo esto un poco más completo porque ahí sí permitió que las personas expresaran si querían una cuestión ya por escrito esto fue como les decía enviado en electrónico en el año 16 y se recabaron todas las respuestas es decir eran 30 reactivos 26 preguntas en escala de líquido y cuatro preguntas abiertas estas son estas son las primeras 15 preguntas si en donde como ustedes ven se afirma algo en la oración algo se afirma y estas son las otras ahorita las vemos un poco más en detalle estas son las preguntas 16 a la 30 esta 31 ya no entró esto era este los datos de contacto perdón aquí se me fue esta no entró y vienen entonces las áreas de categorización es decir cada cinco preguntas tienen una categorización posible es decir las primeras cinco tienen pósito las siguientes cinco otro y así sucesivamente y estos propósitos o estas resúmenes que podríamos hacer sobre estas preguntas que nos permite además calificar mejor el asunto es en las primeras cinco preguntas introducción al tema y exploración general de los asuntos éticos luego se vio percepción general de ethics dumping es decir que se piensa sobre esto porque esta definición no se ha dado públicamente no se había dado públicamente y se dio luego ¿qué factores contribuyen incluyendo un concepto otra vez muy claro conocido en investigación que se llama inducción indebida undue inducement y concepción terapéutica errónea therapeutic misconception esto es muy interesante la therapeutic misconception lo que dice es que las personas por el hecho de ser tratadas por médicos piensan que todo lo que se hace será en su favor pero no entienden que la investigación pues es investigación no necesariamente es en su favor sino es una cuestión muy neutral que revisa sus datos pero que no necesariamente lo va a favorecer y eso pues habría que habría que explorarlo también en relación con la explotación se llama una un grupo de preguntas hablan sobre cómo es cómo se da la explotación en los países en desarrollo y luego normas que facilitan este fenómeno de thick stamping y además de los niveles aceptables de beneficio para México es decir qué nos beneficia esto para nosotros y que hay un beneficio desde luego monetario para variar y probando los límites de thick stamping y pensamientos adicionales entonces hicimos estas categorizaciones las tablas que veremos llevan estos mismos títulos al principio entonces podemos volver a ellas fácilmente la demografía promedios de edades fue de 51 años son todos ellos ya personas generalmente ya más formadas en experiencia en investigación había buena experiencia ya 12 años que es buena experiencia con tiempo dedicado del 33% o sea se dedica bastante tiempo a la investigación por estas personas y vean ustedes lo que lo que me sorprendió muy gratamente que me ayuda mucho que de los 62 respuestas que después de la limpieza de datos de eliminar algunos y después de tener todo ya listo de estos 62 reactivos contestados teníamos licenciaturas en 11 personas especialistas médicos en 28 maestrías en 15 y doctorados en 8 que da el total de los 62 entonces estaba bastante bien en cuanto a formación de nuestros encuestados edad para mujeres hay un rosito ¿no? me parece que el promedio es 49 y el rango es 27 a 35 ¿no? ah ya ya 27 a 35 ah si 35 es que 35 si tu promedio es 49 ¿no? 43 algo está algo está mal aquí si 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 puede si seguramente tengo que revisar estoy estoy en la revisión todavía de la publicación si gracias si es ¿en qué población fue? ¿cuál fue? personal de comités de ética solo personal de comités de ética es decir a través de la asociación de comités de ética esto tiene un truco claro hay una asociación en México que conjunta a los comités de ética del país y entonces nos fuimos con ellos y le pedimos que en su lista de distribución que tienen nos mandaran el cuestionario a sus participantes de de comités y todos estaban en hospitales o fuera de ahorita viene aquí viene esto entonces teníamos un buen grado de educación lo cual también nos ayuda un poco también con la credibilidad porque desde luego hay opiniones las que se están virtiendo género estuvo más o menos equitativo en educación ya lo habíamos visto eran todos ellos personal digamos este educado con grados estuvieron representados en esta forma a lo largo del país claro que con una un sobrepeso importante para la Ciudad de México que es donde se hace la mayor parte de la investigación pero hubo gran cantidad de participantes miembros del comité no eran miembros del comité 24 38 sí es decir eran en otra forma si no eran parte del comité eran investigadores o eran personal que hacía la investigación directamente instituciones privadas o públicas y algunas sin especificar pues también se hizo esa partición aquí están los estados ¿estos eran miembros de esta asociación de comités de ética? todos eran miembros de la asociación de comités parece que no son miembros actualmente sí podría ser nadie yo creo que la gente no suele ser miembro para de vida no es como sí de hecho hay rotación necesaria sí de institución de salud y miembro del comité y llegamos a los resultados estas son seis gráficas cinco por seis treinta que son cada gráfica cinco de las preguntas con el título que les comenté hace unos momentos aquí está el primer título que decíamos introducción al tema exploración general de los asuntos éticos está la partición como les decía de los dos de acuerdo o totalmente de acuerdo y los dos en desacuerdo o totalmente en desacuerdo y los de ni acuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo para facilidad claro de la interpretación de los datos entonces viene aquí pues sí la labor compleja de estos de estos resultados en cuanto a cómo llegamos a estas respuestas estas primeras preguntas tengo que decir fueron hechas y vemos que hay una clara digamos orientación porque las preguntas son muy puntuales aunque metimos un pequeño sesgo que fue interesante vean ustedes primero se dijo que participo de la relación de investigación clínica es decir para entrar en calor por decir así para entrar en materia para que conecten con sus conciencias estas personas entonces los situábamos en esto ¿verdad? y entonces decían sí, claro yo estoy en investigación algunos decían que a lo mejor no y algunos decían que ni sí ni no porque hace cosas a lo mejor que no son totalmente de investigación y luego les decíamos la investigación clínica se realiza adecuadamente desde el punto de vista ético una clara afirmación positiva sencilla y entonces la mayoría decía estamos de acuerdo ¿por qué decían esto? porque vean ustedes ellos son los guardianes de la ética del país para investigación entonces ellos no pueden estar fácilmente en desacuerdo de que la ética está preponderante de que las cosas se están haciendo bien entonces en una primera instancia dicen sí somos muy éticos ¿no? porque ese es el primer sentir ¿no? sobre todo frente a algo desconocido y alguna persona quién sabe quién está preguntando entonces somos muy éticos pero luego se las cambio les digo debieran revisarse mejor en nuestro país los aspectos éticos de las investigaciones pero como vienen ya con mucho vuelo dicen sí y se contradicen se contradicen con la primera ¿sí? pero ahí es donde vemos justamente que hay cuestiones que no quieren resaltar o que no quieren decir porque además como hay mucho dinero de por medio como les digo siempre las personas tienen miedo de hablar o de decir cosas que vayan en detrimento de esta de esta industria es decir de estas ganancias o de esta de esta cuestión monetaria implícita vean ustedes me voy a adelantar a esta el hablar de estos asuntos me comprometen ¿qué les parece? entonces decíamos bueno seguramente hay gente que no quiere decir y habrá gente que diga este que pues tiene miedo ¿sí? entonces encontramos que la tercera parte tiene miedo o o algo así la tercera parte está de acuerdo que se compromete si habla de estas cosas y una tercera parte dijo que está en desacuerdo con la traducción ¿era anónimo? ¿era anónimo? era anónimo sí totalmente anónimo no está identificada ninguna persona aquí ¿sí? eso es importante decirlo porque es la razón de que la revista lo publique a uno o no porque desde luego este habría una carta de consentimiento necesaria de por medio si quisiéramos hacer una cuestión abierta de identificación de personas pero volviendo a nuestras primeras preguntas entonces como como que se contradice un poco ¿no? una con la otra pero lo entendemos y es parte del juego para entender para llevar al a las ideas y a que conecten a los conocimientos profundos y a que se suelten un poco con lo que quieren realmente comentar si la contestación fue afirmativa mencionar cuáles serían algunas áreas de revisión ¿sí? y entonces venía la pregunta cuatro que nos decía la pregunta cuatro ¿cuáles eran áreas que habría que revisar éticamente? esto todavía es muy general ¿sí? y aquí están todavía diciendo pues sí es que pues sí es que no no están bien las condiciones de los pacientes y sus derechos y empiezan a decir cosas y entonces empiezan a salir gran cantidad vean ustedes lo que hay de revisión ética y la pregunta la segunda decía la ética se cumple sí ¿sí? entonces esto por el aprendizaje de cuestionarios ¿sí? porque hay que entender que pues sí hay 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 una manipulación necesaria por un lado y hay un entendimiento de profundidad de lo que está pasando en las respuestas porque las respuestas tienen que interpretarse no es nada más dijeron que no o dijeron que sí ¿sí? entonces encontramos que hay gran cantidad desde luego de de cuestiones éticas que habría que revisar entonces hablaban de la industria y hablan de coerción de corrupción o sea algunos ya de plano se soltaron y dijeron sí hay cosas terribles y hay cosas que tenemos que ver y los investigadores entre ellos no se atacan tanto pero también decían que pues no todos son tan expertos o sea se necesita más ética por lo visto la preparación y la selección debe ser mejor la educación debe ser en ética los líderes de opinión deben tomarse en cuenta seguramente pero así estaban las diferentes respuestas ¿sí? no me voy a detener mucho porque si no no acabamos pero estaba interesante porque había muchísimas cosas que querían revisar y que querían entender sobre la ética y sobre la ética en diferentes esto fue agrupado las respuestas como tales venían en esta forma es decir esta pregunta cuatro por ejemplo aquí está el contestador uno el contestador dos el tres etcétera ¿verdad? entonces está cada una de sus respuestas que fueron categorizadas y agrupadas para mejor visión y revisión ¿sí? entonces estas son las preguntas adicionales que son las que más nos aportaron desde luego en la siguiente pregunta entramos con la definición de Ethics Thumping y entonces les definimos lo que ya les presenté una definición de Ethics Thumping diciendo al final es una práctica existente en nuestro país y entonces los sorprendimos claro porque esta esta definición pues no la conocen pero dijeron que están de acuerdo aquí me falta el número si me faltan los ese es un problema del sí sí exacto alrededor del 40% estuvo de acuerdo y este ya teníamos un caso ¿verdad? porque entonces de acuerdo con esa definición hay muchos que sí coinciden en que estamos en lo cierto o sea esto ya era una primera confirmación de que el Ethics Thumping es algo que habría que ver y las primeras las segundas cinco preguntas me fui de lleno a preguntar si será frecuente si es grave y urgente si tienes un ejemplo o si tienes varios ejemplos como es el centro de nuestra encuesta me fui a una partición muy puntual y entonces encontramos que decían que tienen un ejemplo pocos o sea no es fácil el asunto del Ethics Thumping es una cosa desde luego muy encubierta que es muy difícil de detectar pero aún así un 20% decía que tiene un ejemplo y cuando decíamos tengo más de un ejemplo bueno pues claro se reducía lo cual también nos da una idea de que la cosa va bien en las preguntas porque es lógico suponer que habrá menos que tengan varios ejemplos cuando algunos tienen uno pues varios podrían ser menos al menos podrían ser menos si lo interesante aquí es hasta qué punto es una opinión versus una realidad lo que quiero decir que si preguntas a la gente bueno existe corrupción general política en el país si no 100% bueno entonces son opiniones exactas pero pero hasta qué punto refleja una opinión versus la realidad lo que quiero decir es que entonces puede ser que no es tan común que no todos los ven ese es el punto con corrupción política que todos van a tener un ejemplar al menos de foros confiables ciertos periódicos etcétera etcétera para decir que este ha pasado este ha pasado entonces en ese sentido puede ser que nada más 40% que sí existe o en un sentido porque no es tan común que nada más 40% van a haber visto un ejemplo versus es mi opinión que existe porque obviamente hay una diferencia entre la realidad porque si existe existe entonces todos deberían decir ah existe como corrupción política todos deberían estar de acuerdo sí claro el caso es que sí nos enfrentamos con el hecho de que esto es una definición nueva para las personas es decir una partición de la realidad porque una cosa es preguntar hay corrupción y otra es preguntar los agentes de la COPEPRIS son corruptos entonces ya es una partición y ahí sí algunos dirán pues no sé si todos o no sé qué tantos pero ya se especifica también es un poquito amorfa lo que quiero decir que probablemente en términos de corrupción política bueno uno es que tu respuesta emocional sí existe versus la evidencia esta persona era sentenciada para este político era llevado al corte etcétera etcétera lo que quiero decir que hay eventos particulares donde sabes que si crees en estos eventos sí existe pero aquí entonces no hay salvo que alguien era sentenciado o censado por haber cometido un abuso exactamente entonces algo digamos objetivo para decir que esta persona era acusado de fix dumping y esta fue la consecuencia etcétera quisiéramos pensar que a lo mejor hay una posibilidad de que esto esté normalizado es decir que suceda pero que lo tomen o lo pasen por alto y lo que seguramente estoy encontrando es que por primera vez se pusieron a pensar en esta tontería no es decir que existe una cuestión en donde pues nos están viendo la cara desde allá pero vamos a ver que encontramos cosas muy puntuales porque si hay cosas muy concretas encontramos siete o ocho cosas muy concretas que si son esto porque el problema es que la definición nos lleva a una idea que por primera vez están pensando por primera vez se dan cuenta y solo los que realmente lo han vivido o lo han visto que es así y han hecho un campo en sus mentes para decir esta cosa la están haciendo allá aquí allá no y aquí sí solo esos podían identificarlo los que ya habían en alguna forma encontrado esto sin la definición pero que habían visto que había cosas que no eran legales o que no eran buenas porque no se hacían allá y sí se hacían aquí y entonces uno los ubica en esto entonces claro encontramos esta partición y es perfectamente entendible es subjetivo claro todas estas son cuestiones subjetivas pero es un intento de explicación de la realidad y hacemos ese intento de explicación en una forma compleja porque pues es ciencia de la complejidad ¿verdad? sí entonces es complejo porque sí son son variables este de en varios en muchos ángulos ¿no? y sobre todo lo que son cuestiones que también no están siempre muy claramente en blanco y negro sino que tienen matices y son encubiertas las cosas y la gente no quiere hablar a lo mejor o sea cuestiones de este tipo también entonces llegamos a la pregunta ¿habría que realizar acciones? bueno ahí luego todos están de acuerdo ¿no? es un poco también la pregunta ¿estás despierto? ¿todavía estás ahí? ¿sí? esa es también esta intención de estas preguntas de asegurar que la persona sigue ¿no? y que podemos además estas con estas preguntas corroborar que la cuestión digamos estaba siendo llevada puntualmente y las personas estaban realmente pensando y dando sus opiniones ¿no? entonces estas son preguntas de control digamos también sí o se convierten en preguntas de control sí ¿has pensado hacer este tipo como de preguntas pero a los que reciben el tratamiento de investigación a los pacientes a los pacientes esto es muy difícil porque no hay un registro de pacientes tiene que ser anónimo claro aquí aquí sí los comités de ética te podrían decir a la hora de pedir permiso para hacer la encuesta que no que pues sí que como le vas a hacer para mantener el anonimato de estos pacientes se puede hacer sí se puede hacer pero este tendría que ser otro tipo de preguntas porque justo también estaba viendo que son preguntas que son condicionadas al grupo que claro yo estoy haciendo las normas de ética y todo el contexto ético pero los que reciben el tratamiento ellos ya no tienen ese programa ya cambia o vienen el contexto pero sí es sí ellos están pensando en otras cosas pero ellos también están viendo si son abusados a lo mejor no piensan en ello pero cuando yo se los pregunto van a decir que sí me están abusando pero ahí también hay el peligro de que la gente sobre reaccione claro bueno sería como un cuestionario donde sería más sutil en las preguntas sí seguramente sí se puede hacer desde luego la cosa es que no se podrían preguntar las cosas que estaba yo buscando porque no puedo yo preguntar sobre ethics dumping porque esto es un secreto de la industria pero sí seguramente sería interesante hacer esa 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 búsqueda luego preguntamos los factores que contribuyen decíamos undue inducement y misconception que son dos conceptos muy claros en investigación en seres humanos en donde se induce un tipo de respuesta o de comportamiento lo cual pues sí es no siempre es ético inducir un comportamiento por ejemplo ofrecer servicios médicos gratuitos y dinero para transportación para que las personas participen ¿sí? entonces pues eso es un arma de dos filos ¿no? o sea ¿qué tanto es tantito? la corrupción justamente depende de la cantidad ¿sí? en exceso corrompe en 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 escasez desmotiva ¿sí? entonces hay que encontrar siempre el lugar exacto para colocar la cantidad que tú vas a darle a estas personas para que no se corrompan es decir participen a ultranza en los estudios pero a la vez tampoco una cantidad que los desmotive y digan ah pues esto nomás lo hacen de pantalla ¿no? sino una cantidad justa ¿no? esta es una pregunta muy compleja que surgió del hecho de que esto es un hallazgo técnico de que puede haber un sesgo en los resultados médicos a partir de la investigación misma es decir el estudio hace que la persona al saberse en un estudio reaccione diferente manifieste otras cosas que las que manifestaría si no se supiera en un estudio ¿sí? entonces aquí un poco la búsqueda una cosa era un poco también saber si esto es algo que se conoce o si ellos lo conocen el caso es que obviamente lo conocen pocos porque es una cosa es un detalle muy complejo pero es parte de pero depende también de que es tu seguro lo que quiero decir que ya entonces este seguro hace una diferencia grande en Estados Unidos donde cuesta una fortuna para tener tratamiento médico si no por ejemplo tienes Medicaid para aquí concretamente la pregunta aquí es en la investigación no en los seguros sino el hecho de que yo te invite a que participes en un estudio te pone en una defensiva especial y el hecho de saberte de investigación dependiendo como entiendes esa investigación vas a reaccionar favorable o desfavorablemente para ti o para el estudio es decir son muchas variables otra vez pero es la exploración del undue inducement este por ejemplo también los participantes del estudio debieran saber que el estudio de investigación no les va a traer beneficios normalmente es decir es raro que una investigación te dé realmente un beneficio al directo al paciente de tal forma que realmente se beneficie fuera de la proporción eso es rarísimo los estudios están construidos de tal manera que las personas pues van a seguir con su problema sobre todo si es crónico y no van a no va a cambiar mucho su situación médica a partir a partir de los estudios ¿por qué? porque una gran cantidad de medicamentos están dedicados a paliar enfermedades que por lo demás ya se logra paliar con otros pero están sacando los mitú los medicamentos parecidos los gran cantidad de estudios son realmente confirmaciones o comparaciones con el competidor lo cual está prohibido pero al final en eso resultan para ver quién es mejor si mi competidor o yo para este por eso yo adivino siempre que hay una explotación en estos estudios porque están estudiando cosas que no no son las que quisieran o nosotros queremos que investiguen sobre cosas nuevas y se vea una mejora sobre el producto anterior que existía o cuando no había tratamiento que por primera vez se trate algo en una forma efectiva y se demuestre eso para mí sería la investigación ética pero bueno esto es un pie chiquito del pastel obviamente también hay investigación así y les pongo que lo anterior favorece el reclutamiento de pacientes y es una ventaja a favor de los reclutadores es decir aquí lo que estoy diciendo es los reclutadores están al servicio de los de la investigación transnacional es decir al servicio de la industria y pues es lo que les favorece o sea el reclutamiento cuando se favorece pues es para que se gane dinero entonces es un poco lo que lo que entendemos los que estamos en la industria entonces aquí pues sí la mayoría está de acuerdo y dice sí pues sí las cosas están viendo eso pasamos aquí en relación con la explotación todavía habría algunas cosas pero ya no me voy a detener porque ya estoy fuera del tiempo y así seguimos con todo esto para llegar muy interesantemente a estas dos preguntas abiertas que son las últimas que les concluyo ya no más que son las preguntas 25 y 28 la 25 bueno este cómo podemos beneficiar cómo podría darse un beneficio que Helsinki el código Helsinki pide que haya beneficio a individuos y comunidades que no los hay suficientemente pues no no suficiente no adecuadamente entonces aquí dan una gran cantidad de ideas sobre cómo beneficiar a individuos y comunidades muy importante la comunidad si yo estoy probando un producto que esa comunidad no consume no es ético ¿verdad? ¿sí? pero esta es la 25 pero vean ustedes esta que ya no más les digo aquí está Ethics Trump aquí está Ethics Trump y aquí está Ethics Trump es decir ¿cuáles prácticas pueden indicar algún tipo de abuso? prácticas este en esta investigación ¿no? y entonces suspensión prematura de estudio al alcanzar de las cuotas en primer mundo con inconvenientes a pacientes o sea alguien ya había visto esto y nos lo dice aquí entonces decimos ajá ok aquí está una muestra de que están haciendo cosas diferentes que no debieran luego probar medicamentos restringidos en su lugar de origen estos medicamentos no se pueden probar en frecuentemente en algunos países y vienen y los prueban aquí Ethics Trump o no proporcionar toda la información del fármaco ocultando eventos adversos ¿sí? es decir se prueba el medicamento y no dicen que está provocando algo que están viendo que está bastante mal y que no sabemos si se va a presentar pero que no les decimos mejor o sea se ha hecho en el pasado y ha causado muertes y en esta pregunta encontramos otros pagos menores al equipo de investigación esto es flagrante pagos menores a de equipos de investigación y diáticos o sea menores a pacientes diáticos a pacientes menores o sea a los pacientes también se les recompensa mucho menos y materiales que yo no entiendo por qué lo hacen o sea hay razones para no darles tanto dinero va a ser corrupción si se les da lo que les dan en Estados Unidos por ejemplo pero ese dinero lo deberían destinar a otra causa de educación médica o cualquier otro tipo de cosas para esa comunidad y materiales de investigación de menor calidad que el mundo de seguridad otra o sea aquí son tres ejemplos de que están haciendo las cosas diferentes aquí que allá y este último pagos menores en el desarrollo con mayor grado de dificultad en el trabajo claro que es muy complejo muy complejo no es no no las cosas no se dan tan suavemente como se dan en el mundo desarrollado de que las cosas suceden las personas han cumplido las cifras todo eso es tratamiento no aquí está peleando que se lo tomen que es que está buscando 20 veces de que vengan es muy difícil de que se dan en países en el desarrollo y son pagos menores o sea yo no digo que se le pague a ese investigador el dinero que es el general que se paga en el mundo desarrollado pero que se compense en alguna forma al investigador o a la comunidad para que esto sea pues eso una compensación y una cuestión porque aquí pues está así como está está abusando está abusando de la buena voluntad de los principios de comportamiento humanos universales entonces nada más así les comento que encontramos la aguja del pajar en estos ejemplos y con eso podemos seguir adelante con nuestra aplicación y nuestra investigación conclusiones la investigación clínica en nuestro país y de acuerdo con los resultados de nuestra encuesta nacional tiene múltiples áreas de oportunidad en lo que se refiere a los temas éticos y de dumping de él este último es un asunto de interés transnacional que debemos resolver con toda la seriedad y profundidad necesaria y buscar incidir sobre ello futuro para eficientar la investigación y hacerla más equitativa y justa evitando la explotación distribuyendo sus efectos sobre nuestras poblaciones del mundo menos desarrollado vulnerables siempre en muchos sentidos más que el mundo más desarrollado y entonces pues concluimos en general y todavía termino aquí esta vulnerabilidad incrementada demostrada también en esta investigación preliminar deberá seguir tomándose en cuenta de la realización de los clínicos resolver en el conjunto de patrocinadores de todo el ejercicio de los transgresiones y de las ciencias y de las oportunidades que existen en la transición de los transgresos clínicos para los nuevos medicamentos por horario la ética y el ethics accounting internacional es un asunto que concierne a empresas e instituciones globales mismas que tienen que entrar en diálogo para sentar las bases de un entendimiento y funcionamiento conjuntos que eliminen lo posible de los estados que van más allá de la buena voluntad y las buenas instituciones requieren un análisis con su surgo y una revisión puntual de políticas y procedimientos locales internos y externos que realmente resuelvan los conflictos de intereses entre varias causas tradicionales y que acepten persistentes en uno y otro lado de las mesas de la construcción algunos de los cuales han sido perdón ya fue una carrera pero ya estoy muy muchas gracias 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 gracias